Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Descubren un malware en Android que secuestra fotos y videos. El experto en seguridad Robert Lipovsky de la empresa de antivirus ESET localizó un troyano bautizado como Simple Shocker. Este peligroso malware se encarga de bloquear los teléfonos móviles de los usuarios infectados cifrando sus fotografías, videos, documentos y otros contenidos y exigiendo el pago de dinero para restaurar el sistema a su estado anterior. Hasta ahora, las principales víctimas han sido de Europa del Este, en países como Ucrania, donde se exige a los usuarios afectados el pago de una cantidad equivalente a 21 dólares para desbloquear el dispositivo móvil, algo que ocurrirá 24 horas después de que se haya completado la transacción. Una característica común en este ransomware es que para justificar el pago se acusa al usuario del teléfono de haber cometido algún delito cibernético como puede ser la descarga de software ilegal. El contagio ocurre al instalar aplicaciones de dudosa procedencia. Para desinstalar el malware sin necesidad de pagar, el usuario debe reiniciar el smartphone en modo seguro.